Música Se llevó a cabo ahorita una reunión con los ocasiados de Morelos que decidieron bloquear la calle Pedro Moreno Hidalgo pues en, digamos, en consecuencia del ambulantaje que tienen ellos alrededor ya que hay un acuerdo también en no perjudicarlos con ambulantes sobre Pedro Moreno frente entre Hidalgo y Zaragoza, frente al mercado para que haya una libre, digamos, libre venta y con equitativa de ellos que son establecidos y que pagan por su negocio ¿Se llevó a algún acuerdo? Se llevó al acuerdo que se van a seguir con los operativos en conjunto con la Dirección de Comercio para poder seguir regulando esta parte no tenemos tampoco ninguna situación en perjudicar a los ambulantes pero sí les pedimos y les solicitamos y les rogamos la parte de regularnos de normarnos a los acuerdos que llegamos en conjunto con los mismos locatarios del mercado que ya también se vieron en una parte en las cuales se pueden colocar Bueno, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias! Gracias.